Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pase un siglo, yo te esperaré Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Me has dejado un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia se me ocupan los días Enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón Voy ya a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y la ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llévale a dar el corazón de un hilo Pa' que me guíes si pierdo el camino Y por instinto seguiré tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero amor Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Solo por amor Llevaré a dar el corazón de un hilo Pa' que me guíes si pierdo el camino Y por instinto seguiré tu rastro Para obligarme a seguirte por amor Para que sepas cuánto yo te quiero amor 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 Amor